Nos encontramos en Lenz y en esta oportunidad, bueno, con los dos autos esperados, Elsa, ¿no? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, bienvenido a Lenz una vez más. Y sí, hoy la verdad que la idea es poder presentar las dos nuevas versiones de esta nueva generación, tanto del 208 como de la 2008, que ya lo vamos a estar viendo. Todas las partes distintivas que tienen, que nada tienen que ver con las versiones anteriores, así que, bueno, estamos re, súper emocionados y contentos de poder estar ya disfrutando de estas nuevas versiones. Ya tenemos los dos Test Drive patentados. Tenemos el Test Drive del 208, que en este caso es una versión GT. La GT es el tope de gama del 208. 208 ya para que la gente vaya un poco familiarizándose con las versiones. Tenemos versión Active, Allure, Allure Pack y GT. Esta es la tope de gama. Ya pueden estar pidiendo el Test Drive, al igual que la 2008, que en la 2008 tenemos tres versiones, Active, Allure y GT también. En este caso es la Active, que vamos a tener disponible para que la gente pueda acercarse, pedir un Test Drive, poder probarla y poder conocer y tener su propia experiencia, ¿no? Mirá, en principio la gente se tiene que estar comunicando al teléfono que vamos a pasar ahora, que ya vayan tomando nota, 2392 40 45 18, 2392 40 45 18. De esa manera nos ponemos en contacto. Ya la gente va pidiendo, no solamente hacer el Test Drive, sino el asesoramiento o aquellas cosas que les surjan interés. La financiación que tenemos de Peugeot tiene varias particularidades que son muy, muy interesantes, que siempre lo que más rescato y lo que más resalto es que contamos con las entregas pactadas aseguradas que vienen por contrato. Para aquellas personas que por ahí no lo han escuchado anteriormente, las entregas pactadas significa que sin sorteo, sin licitación, vos integrás un porcentaje que te pide la marca, que puede ser un 20 o un 30% y el auto se adjudica automáticamente. Estamos disponibles para toda la zona, nosotros viajamos, hacemos todo lo que es el asesoramiento muy personalizado, porque tenemos públicos muy variados y cada uno tiene, a lo mejor tienen un auto para entregar, que tenemos el famoso llave contra llave para aquellos que por ahí quieran estar renovando las unidades. Las financiaciones que contamos con Peugeot van desde un 70 a un 80% del auto y las entregas son muy rápidas, Walter, porque hoy, por ejemplo, tenemos una entrega asegurada a partir de la cuota número 2. Después, a partir de ahí, según la financiación que el cliente elija, puede tener una entrega asegurada en cuota 4, 6, 12, etc. Así que eso es para ir ya más profundizando con el cliente a ver qué es lo que el cliente necesita, más que nada. Para sorpresa nuestra fue, estalló, esa sería la palabra, estalló en consultas, estallaron las ventas, era un segmento que nos había quedado ahí vacante, por así decirlo, desde el año pasado. La 2008 siempre fue una SUV que se vendió mucho, un segmento muy buscado, y cuando se sabía que venía el restyling, que venía la versión europea, por lo tanto dejó de fabricarse y ya empezó la nueva producción. Entre tanto pasaba esto, tuvimos un par de meses, casi un año, esperándolo hasta que finalmente el 9 de agosto de este año fue lanzado oficialmente. Sinceramente, lo que nosotros vemos no solamente es la reactivación en la gente con el interés de cambiar o de comprar vehículos, sino que este segmento, que era el que nos estaba faltando, realmente es muy buscado y convengamos que Peugeot tiene ya su emblema y Peugeot está en el corazoncito de la gente bastante, bastante incorporado. Y bueno, esto como podrán ver es extraordinario. Una cosa es por ahí contarlo, otra cosa es que lo puedan probar y ver, porque viene con una motorización turbo, el motor 1.turbo, viene todo con caja automática CVT de 7 velocidades, llantas de 17, sin contar todo lo que tiene que ver con el confort y la seguridad, que Peugeot siempre pone su marca registrada ahí. Mirá, a veces cuando hemos hecho los test drive, realmente la gente no deja de halagar a la marca y no le ha encontrado una fisura, una falla, algo como para decir de esta nueva versión. Así que la verdad que estamos muy, muy entusiasmados. Creo que va a ser un año muy, pero muy positivo con las dos versiones nuevas que Peugeot ha apostado muchísimo y sobre todo lo que tiene que ver con plan de ahorro, lo que tiene que ver con la financiación, que la gente pueda acceder a un cero kilómetro con cuotas que comienzan desde los 191.000 pesos para arriba. Le vamos a repetir el teléfono, 2392-4045-18, 2392-4045-18. Acá los vamos a recibir con mucho gusto y los vamos a asesorar. Más que nada, teniendo en cuenta que las necesidades de la gente varían, entonces tenemos una propuesta acorde para cada uno. Gracias. Muchas gracias, Walter. Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini.